No compres, adopta. Tu familia estará más completa y feliz si adoptas un animalito. Búscalo con ilusión, seleccionalo con amor y acógelo con responsabilidad. Si abres la puerta de tu casa a un perrito o gatito sin hogar, descubrirás el valor de la lealtad. Para las orejas. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. El Consejo de las Diversidades.